Buenas tardes a quienes no hayan saludado todavía y bueno pues yo me voy a encargar de la primera parte de la sesión que vamos a hablar sobre el tema de videollamada como decía Juanjo. La parte que yo voy a explicar o bueno o que vamos a trabajar esta primera parte está un poco más relacionada con digamos los aspectos técnicos de la videollamada. Entonces pues vamos a ver algunas recomendaciones técnicas para empezar pues un poco sobre el tema de la conexión, el uso de hardware como por ejemplo pues los auriculares con micrófono o la webcam y luego hablaremos también de la iluminación. Luego algunas cuestiones básicas para preparar la clase y otros aspectos a tener en cuenta durante la clase pues sobre todo el uso de material de apoyo, video, pizarra, etc. Yo no me voy a extender mucho en esta parte técnica porque creo que son cosas bueno más o menos obvias y que como ya llevamos mucho trabajo en docencia virtual pues seguramente la mayoría de las cosas que os cuente ya la haya y si os han surgido problemas al respecto pues ya lo habréis solventado. Entonces no me voy a detener mucho porque también sé que Vanessa necesita un poco más de tiempo para la parte que le corresponde a ella y para que no nos alarguemos más de la hora, ¿vale? Que entiendo pues que hay cenas, baños y descansos pertinentes a esta hora. Bien, entonces voy avanzando cualquier cosa, bueno me interrumpí, conectáis los micros, lo que sea, ¿vale? Sin problema. Bueno, con respecto a la parte de las recomendaciones técnicas pues os hago algunos comentarios sobre el tema de la conexión a internet, el uso de los hardware y la iluminación. Bueno, siempre y en todos los casos es preferible utilizar la conexión a través de cable de red, ¿vale? Porque si utilizamos el wifi pues, bueno, lo primero y principal es que la velocidad que ahora lo vamos a comprobar es bastante menor, con lo cual pues puede haber, por ejemplo, cuando compartimos vídeos más allá de la videollamada que estemos realizando pues puede ralentizarse o que el sonido no se escuche como debería, etcétera. Y luego aparte el problema principal que corremos si dependemos de la conexión por wifi es que pueda haber desconexiones, es decir, pues que se vaya por un momento la red, etcétera. Y por cable puede suceder pero es menos probable, es decir, se tiene que caer toda la conexión, ¿no? La luz o lo que sea. Entonces siempre es preferible. ¿Que no es posible? Pues porque el ordenador lo tenemos en otra habitación, es diferente a donde tenemos el router, etcétera. Bueno, pues podemos utilizar wifi. Sí se recomienda que antes de iniciar las clases, sobre todo por ejemplo si cambiamos de espacio, es decir, normalmente damos las clases en el salón y de repente un día pues nos tenemos que ir, pues porque hay más ruido de la cuenta, etcétera, a un dormitorio que va a trabajar. Pues para asegurarnos de que va a ir bien se pueden hacer pruebas de velocidad. Os he dejado aquí un enlace a una página, ¿vale? Que sirve para hacer estos test de velocidad. Estuve preguntándole directamente a Ángel, os dejo también el enlace aquí en el chat, ¿cuál sería la velocidad recomendada? Y lo que me dijo fue que para asegurarnos un buen funcionamiento de la videollamada en clase deberíamos de tener como 5 megabytes por segundo de subida, ¿vale? Esto nos va a facilitar pues que la conexión sea más o menos fluida y la videollamada se lleve bien, pero no garantiza el hecho de que no vaya a haber desconexión. Eso claro está. Entonces voy a dejar de presentar y os voy a presentar por un momento lo que es la prueba de velocidad. ¿Hay alguien que esté siguiendo la clase y que esté conectado o conectada por Wi-Fi? Yo sí por Wi-Fi. Vale, pues para hacer una prueba de velocidad, si queréis hacemos una de alguien que esté en su casa con la conexión Wi-Fi y yo que estoy aquí en el despacho con la conexión por cable. ¿Vale? El enlace que os he compartido os lleva a esta página. Yo voy a ir, bueno, solamente hay que darle a iniciarte. Primero mide la bajada y luego la subida. Por ejemplo, como decía Boyana, pues no llego a 5 megas. ¿Quiere decir que me va a ir mal la videollamada? No. Pero que tengo más posibilidades o tengo más papeletas de que al final pues haya algún corte o haya alguien que me diga no te oímos bien o se entrecorta, etcétera. ¿Vale? Pero que bueno, que a partir de 5 megas por segundo pues ya más o menos la calidad es buena. Bien. Bueno, eso con respecto al tema de la conexión. Luego, con respecto al uso de los dispositivos. Bueno, el tema de la webcam, si trabajáis con el portátil y utilizáis la que ya está configurada en el equipo, pues no es necesario configurarla ni adaptarla ni nada en la videollamada. Pero si utilizamos una, digamos, como por ejemplo la que tenemos en el despacho, sí que puede ser que tengamos que configurarla o si utilizamos dos que Google mismo nos pida pues que la configuremos. No sé si eso es necesario que lo explique o sabéis cómo configurar la webcam. Es muy fácil. Bueno, me lo explico y ya está, que tampoco pasa nada. Si nos vamos aquí a los puntitos donde pone configuración, bueno, pues ya nos sale aquí a la izquierda si queremos configurar el audio o el video. En este caso, por ejemplo, como yo he conectado al equipo y solo tengo una webcam, pues no me deja elegir. Pero si por ejemplo nos llevásemos esta webcam a uno de los ordenadores de una clase, que tenemos ya la webcam que conectaron, que conectó Víctor en cada clase, pues al tener dos sí que tendríamos que configurar con la que queremos utilizar. Igual, por ejemplo, si utilizamos auriculares, pues también si por alguna casualidad no nos funcionasen bien, puede ser que si nuestro ordenador tiene ya el micrófono y los altavoces, pues como pasa en la mayoría de portátiles, pero quiero utilizar esto, pues me vengo aquí a audio, igual, y selecciono qué auriculares quiero utilizar. En este caso, pues si quiero los auriculares con micrófono, los selecciono o si quisiese los del equipo, los del equipo. ¿Vale? Incluso, pues, se pueden hacer pruebas para ver si se está oyendo, si se me está oyendo a mí, es decir, si está saliendo el sonido y si está entrando. ¿Vale? Bien. Igual también puede pasarnos con el equipo. Es decir, que por ejemplo, en el equipo ahora de repente, pues no suene por los altavoces lo que yo quiero oír. En ese caso, pues me iría a la configuración del equipo, igual, sonido, y en sonido, pues elegir por dónde quiero que el ordenador deje que salga el sonido, pues elijo los auriculares con micrófono y igual por dónde quiero que entre, ¿no? Por dónde quiero recibir el sonido. Y ya estaría configurado. Eso si no usamos los que vienen en el equipo. Si utilizamos lo que viene en el portátil, por ejemplo, o en el ordenador que tenemos, no sería necesario. Bien. Luego, otra recomendación técnica aquí ya con respecto a la iluminación. El código QR ahora mismo, pues, lo podemos obviar porque es para algo que os comentaré más al final. Bueno, la iluminación siempre en abundancia y siempre es preferible que la luz sea mejor natural que artificial. En el caso de que no sea posible, porque a veces damos las clases por la tarde o por la noche, pues que la luz preferiblemente sea blanca, ¿vale? Luego, nunca, nunca ubicar la fuente de luz a la espalda, sea natural o sea artificial, que nunca nos quede a la espalda, ni una ventana, ni una lámpara, etcétera, porque produce lo que es el efecto contraluz, de manera que quienes tenemos enfrente no nos van a ver. Siempre es preferible que sea superior o frontal. Y si no, pues, antes de que quede a la espalda, que sea lateral, ¿vale? Y asegurarnos siempre, antes de empezar la clase, de que se nos ve correctamente, ¿vale? Bueno, ya de cara a la preparación de la clase, pues, cosas básicas. Conectarnos siempre unos minutos antes, por si hubiese algún problema de conexión, por si tenemos que compartir materiales, etcétera. Preparar previamente la clase y todo el material que vayamos a necesitar. Y si, evidentemente, necesitamos que el alumnado lo tenga, pues, ponerlo a su disposición con suficiente antelación. Comprobar la conexión, como decía antes, pues, por ejemplo, hacer el test de velocidad o conectar el cable en el caso de que no haga falta. Y configurar los dispositivos que nos vayan a hacer falta durante la clase. Luego ya, pues, para elegir el espacio, que creo que esto, pues, también con el tema del confinamiento fue un punto de discordia, pues, siempre preferible ubicar o buscar espacios tranquilos, sin interrupciones, en la medida de lo posible, ¿no? En el que no haya mucho ruido externo. Otra cosa, con el tema del hecho de usar auriculares con micro, es siempre preferible, tanto para quien da la clase, es decir, tanto para el ponente como para el oyente, ¿vale? Porque reduce notablemente el eco. Y en el caso, por ejemplo, de que, pues, si damos las clases desde casa y, pues, a veces hay ruido externo de las ventanas, de los vecinos, alguien por el pasillo, el hecho de usar los auriculares con micro también hace que se reduzca ese ruido externo, ¿no? No hace que se evite del todo, pero sí lo reduce. Y luego, pues, evidentemente, cada vez que vayamos, si vamos a grabar una clase o una ponencia, mejor que utilicemos un espacio, ¿no? Que garantice privacidad o, bueno, ahora eso con el tema de que a mí nos ofrece la posibilidad de cambiar los fondos, pues, también facilita, ¿no? El hecho de que se garantice esa privacidad. En el caso de que no utilicemos esos fondos o que si los utilicemos, siempre utilizar uno que nos distraiga. Aunque esto me imagino que ya ahora, Vanessa, cuando hable del tema de la atención a la diversidad y todo eso, profundizará más en ello. Y luego, pues, siempre preferible que estemos en un ambiente de trabajo por el hecho de evitar nuestras propias distracciones. Bien, al iniciar la clase o durante la clase, pues, siempre es recomendable que antes de iniciar, antes de empezar a explicar, preguntemos si se nos oye y se nos ve correctamente a todo el grupo, ¿vale? Porque también puede ser que el problema no sea nuestro, que sea de alguien de la conexión de su casa, pues, también para que lo sepa y pueda buscar la manera de solucionarlo, ¿vale? Entonces, siempre empezar por ahí, realizar un pequeño resumen al inicio de la sesión y en el caso de lo que sucede muchas veces en clase, que, por ejemplo, pues, si estamos compartiendo algo o si estamos explicando y no estamos muy pendientes, es muy recomendable que utilicemos la figura de un moderador o moderadora, que lo elijamos al inicio de la clase. De manera que alguien, ¿no?, pues, nos vaya avisando o bien porque conecte su micrófono o bien de una manera más directa de si hay dudas, si hay preguntas, si deja de oírse, si el vídeo que se está compartiendo, por ejemplo, pues, no se ve correctamente, etcétera. Y ya, bueno, pues, para terminar la sesión, lo que os quería plantear, o para terminar esta parte, era que muchas veces cuando utilizamos, por ejemplo, presentaciones PowerPoint, pues, por ejemplo, no entra la duda de que no se ve lo que tenemos en la sala y la presentación al mismo tiempo, ¿no? Y si estamos viendo la presentación, pues, no podemos estar viendo o siguiendo el chat. Bueno, pues, una forma, digamos, de evitar que esto suceda es hacerlo utilizando las presentaciones de Google, que ya Juan José nos habló un poco de ellas. Porque las podemos utilizar como presentación. En el modo de presentación presentaríamos una pestaña. La presentación se utiliza y se diseña igual que cualquier PowerPoint y, de hecho, luego nos lo podemos descargar y se descarga como PowerPoint en nuestro equipo. Y nos permite ir siguiendo la clase al mismo tiempo que estamos compartiendo. Además, ¿qué otras posibilidades tiene para la clase? Por ejemplo, que podemos insertar directamente en la presentación, podemos insertar los vídeos. De manera que podemos visualizar los vídeos de la presentación al mismo, y no tenemos que estar compartiendo nuestra pantalla, lo hacemos todo desde la presentación. Por eso que decíamos que creo que Carlos lo comentaba, que si, por ejemplo, pues, tenemos que abrir una pestaña o una ventana de Chrome en el que no compartamos nuestros datos para que no se vean los marcadores que tenemos instalados, o no se vea, pues, yo qué sé, las cosas que tenemos en nuestras búsquedas, ¿no? Pues, si lo hacemos desde las presentaciones de Google, podemos integrarlo todo en la presentación. No tenemos por qué ir compartiendo diferentes documentos y podemos ir siguiendo la clase a través del chat. Además, bueno, pues, aparte de que podemos realizarle enlaces, podemos compartir directamente sin tener que subir a la plataforma, podemos compartir la presentación directamente en el chat. Es decir, que alguien, por ejemplo, dice, Esther, es que no puedo abrir la plataforma, o es que en la plataforma, pues, podemos hacerlo a través del chat, no tenemos que detener la clase. Es decir, que utilizar como material de apoyo las presentaciones de Google son muy prácticas para utilizarlas en las sesiones de Google, ¿vale? Más cosas. Podemos añadirle, por ejemplo, otro material interactivo, ¿no? Aquí era donde yo, por poner un ejemplo, os había introducido un código QR. Este código QR, en realidad, yo lo he hecho a través de una página, no sé si la conocéis, se llama Bocaru, o lo dejo por aquí, que sirve para grabar audio. Yo también lo he utilizado en algunas correcciones. Nos graba el audio y nos da la posibilidad de descargarlo, de generar un código QR o de generar directamente un enlace. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, para esta diapositiva, pues, grabé un pequeño audio. Si alguien tiene un lector de código QR, lo podría abrir un pequeño audio descriptivo de la presentación de esa diapositiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, no vamos a grabar las clases o hemos decidido no grabar las clases. Si puedo, por ejemplo, introducir en algunas diapositivas que creo que deberían o merecerían tener una explicación, pues, hago una explicación, la grabo, diseño un código QR y lo inserto directamente, por ejemplo, en la misma diapositiva. Que luego el alumno que vea posteriori esa diapositiva, pues, puede poner el audio y escucha directamente esa explicación. ¿Vale? Eso, a ver, son como recomendaciones que se pueden utilizar de manera complementaria. O, por ejemplo, para actividades. Es decir, generamos un código QR para ir a una actividad virtual. Pues, directamente desde la clase y desde esta diapositiva, el alumno con un lector de código QR en su teléfono podría pasar a ese enlace, ¿no? Ya os digo, bueno, pues, que son como recomendaciones que se pueden integrar. Los vídeos en las presentaciones de Google, pues, podemos insertar directamente la URL y, por ejemplo, en el caso de que sean vídeos de YouTube y verlo directamente en clase. Podemos incluso añadir enlaces, por ejemplo, a la pizarra. Yo aquí había puesto un enlace que llevaba directamente, por ejemplo, bueno, a una prueba de pizarra. A ver, os lo comparto. Que ya también os lo explicó un poco Juanjo y estuvimos el otro día trasteando un poco, pues, también en la presentación podemos añadir los enlaces directamente a esto. Y, simplemente, pues, la idea era cómo plantearnos o cómo hacer para que en una misma presentación tengamos todos los elementos integrados, el audio, el vídeo, la pizarra, etcétera. Y para eso, pues, en este caso, las presentaciones de Google son muy útiles. Gracias.